Hola, mi nombre es Yoli Paola Triviño Barrios, soy ingeniera electrónica de la Universidad del Norte del año 2012, ingeniera electricista del año 2013 y terminé mis estudios de mi especialización en gerencia de empresas comerciales, también en la Universidad del Norte, en el año 2016. Actualmente me desempeño como especialista de energía en termobarranquilla. Claramente la decisión de escoger una carrera profesional no es fácil, y es algo que no debe tomarse con mucha trivialidad, ni debemos basarnos en la experiencia de otras personas. Cuando me encontraba en esa situación, había una sola cosa que tenía clara, y es que deseaba estudiar una carrera STEM, porque desde muy temprana edad tuve una afinidad muy grande hacia las asignaturas que tenían un alto componente, un alto requerimiento matemático. Pero más que eso, yo quería una carrera que me permitiera, a partir del análisis de las variables, a partir del pensamiento crítico, de la revisión de los aspectos que me proporcionara el entorno, encontrar una solución a un problema. Entonces yo quería algo que fuera desafiante, interesante, pero que al hacerlo, fuera muy gratificante. Esa fue la razón por la que después de una carrera STEM. Yo más de 6 años que he inculado a termobarranquilla, y fui analista de bolsa, luego fui analista de regulación, analista de energía, hasta llegar al cargo que tengo actualmente, que es especialista de energía. Cuando llegué, llegué a ser parte del equipo que iniciaría la representación comercial de termobarranquilla, que tiene la gran responsabilidad de representar a los recursos térmicos más importantes que tiene, no solo la costa, la región caribe, sino el país, dentro del sistema eléctrico colombiano. Es un generador termoeléctrico y también un importante consumidor de gas. A lo largo de mi permanencia en la empresa, me he desempeñado en diversas funciones. He tenido la responsabilidad de preparar a la empresa en términos de cumplimiento de requisitos para poder estar en el mercado energético colombiano. De igual manera, estuve involucrada en los procesos de declaración de disponibilidad, de precios de oferta, de dominación de combustible. También he estado en la parte de análisis laboratorio, contratación de energía. He tenido la gran oportunidad de haber estado en diferentes áreas dentro de la gerencia en la que me desempeño. Considero que todos estamos llamados a ser agentes de cambio, a ser agentes transformadores. En alguna ocasión leí una cita y decía algo como no pases en blanco. Y básicamente creo que esa ha sido como mi filosofía de vida y mi filosofía de trabajo. Creo que esa es mi manera de diferenciarme en mi campo de trabajo. Y es a no pasar en blanco, a generar valor o a tratar de generar valor y a desempeñarme cada día de una mejor manera. A ser una profesional confiable, a generar relaciones de confianza, a generar propuestas que no solo resultan beneficiosas para mis intereses, sino para los intereses de la contraparte. Y que en términos generales siempre propenda por el beneficio de las personas a quien esté dirigido el servicio. Pues claramente me desempeño en una empresa de servicios públicos y siempre la prioridad va a ser la atención y la percepción de la demanda. El consejo más importante que le daría a mi versión del pasado sería Enfócate, sigue adelante, que no va a ser fácil, pero valdrá la pena. Y eso es algo que también le quiero decir a todas esas chicas que hoy están pensando o que tienen dudas acerca de si deben interesarse en alguna de estas carreras de gestión. No va a ser fácil, habrá momentos de dificultad como todo en la vida, pero los resultados son muy gratificantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!